¿Me escuchas? ¿Sí? ¿No me escuchas? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Su corazón sonriente? ¿Ya? ¿Cómo estás? ¡Guau! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Ya me escuchas? ¿Sí? Gracias, doctor. Ya lo escucho. Me extrañaba, ya lo escucharon. ¿Qué? ¿Por qué cada vez mis hijas me voy a pasionar de ver? Gracias. Reforestamos México tiene la misión de asegurar los bosques y selvas que México necesita para su desarrollo. Lo que buscamos es que al menos un tercio de los bosques de nuestro país se manejen de una forma sustentable. Estoy hablando de cerca de 22 millones de hectáreas a nivel nacional. Actualmente se deforestan cerca de 150 mil hectáreas y queremos que sean cero. Cero deforestación para el futuro. La mejor manera es colaborar con todos los sectores de la sociedad, principalmente las personas que lleguen en los bosques tienen que estar involucradas. Los bosques son parte de nuestra vida, aunque no los veas. Los bienes que nos dan, los servicios ambientales que nos proporcionan agua, oxígeno, biodiversidad. Nosotros en las ciudades necesitamos de su ayuda. Necesitamos generar estas alianzas, mejores alianzas, que nos ayuden a asegurar estos bosques que México necesita para su desarrollo. Mejores bosques, mejores alianzas, mejores personas. Mejores bosques, mejores alianzas, mejores alianzas, mejores alianzas.